El Juzgado de lo Mercantil Nº 12 ha dictado una sentencia que declara nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros, con la que la firma de Private Equity diluyó a los accionistas minoritarios del Grupo Sanitario, compuesto por unos 300 centros médicos y con cerca de 300.000 clientes. Según la magistrada Ana María Gallego, esa ampliación del capital, llevada a cabo en marzo de 2019, causó un perjuicio económico a los inversores particulares de Grupo Hospitalario Europeo, Matriz de Vivanta. La jueza, en un escrito del pasado 2 de junio, da la razón a Manuel de la Peña, reconocido cardiólogo de Madrid y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar, al asegurar que la aportación de 10 millones que hizo Portobelo no fue dineraria, como se había acordado, sino por compensación de deuda, por lo que se infringieron los estatutos sociales de la compañía. El aumento de capital que nos ocupó se orquestó en la forma que se hizo con el objetivo de eludir previsiones estatutarias, que hacían preciso el requisito de voto favorable del socio minoritario a la operación originalmente pergeñada en noviembre de 2018 por vía de la capitalización del préstamo que Portobelo detentaba frente a Grupo Hospitalario Europeo, señala un auto previo de la Audiencia Provincial del pasado mes de abril que cita a la magistrada como base de su sentencia. Vivanta es el resultado de la suma de una serie de adquisiciones de clínicas estéticas y dentales que Portobelo hizo entre 2017 y 2018, en pleno boom de los fondos de capital de riesgo por invertir en empresas del sector. El fondo gestionado por Sáchez Achein, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras, Luis Peña Rocha y Carlos Dolls, que se hicieron con el control de Unidental, Láser 2000, Dr. Senir, Plenido, Anaga y Abadent, para crear un grupo similar a Ledentix y Vitaldent. Se declaró en concurso de acreedores. En 2019, ante el auge de la facturación dental, Portobelo encargó la venta de Vivanta por unos 300 millones de euros. Pero la operación no llegó a buen puerto por una serie de demandas que fueron interponiendo los distintos dueños de las clínicas adquiridas. Algunas por falsedad, administración desleal y estafa, como la acusada por el máximo accionista de Unidental. A finales de 2020, la cadena pasó a manos de los acreedores. BNP y Ares Management, que ejecutaron la deuda impagada, unos 260 millones de euros, por Portobelo y lo cambiaron por capital. Fuentes judiciales de Portobelo indican que recurrirán a la sentencia y que, dado que el fondo ya es accionista minoritario, serán los nuevos dueños los que tendrán que devolverles los 10 millones aportados en aquella ampliación de capital que ahora ha sido anulada por la jueza. Pero otras fuentes próximas a la firma de capital riesgo admiten el daño reputacional que les está causando esta inversión fallida. En la que ya perdieron la inversión realizada. Entre los accionistas o limited partners de los fondos que gestiona Portobelo se encuentran inversores como el Instituto de Crédito Oficial a través de Fond ICO, European Investment Fund, el propio BNP, la fundación IEISA, vinculada al Opus Dei y a la Universidad de Navarra, fondos de pensiones de BBVA, CaixaBank y de Bankia, el fondo de pensiones de gas natural Naturgy, el holandés PGGM, numerosos private equity franceses y suizos, los Fernández Somoza, ex dueños de Azcar, Jorge Lucaya, presidente de Azceta Capital y hasta el consejero delegado de INDRA, Ignacio Matej. Portobelo es una de las dos mayores gestoras del capital de riesgo de España, junto a Magnum Industrial Capital Partners. La firma administra más de 1.500 millones de inversores y es accionista de compañías como la cadena de residencias Vidalia, Elmubas, comida para mascotas, Iberconza, mediterránea de catering, Angula Sanguinaga y conservas IAN. Seguiremos informando.